...intendente, que lo hemos invitado especialmente porque lo que hoy día hay que comunicarle a toda la comunidad de San Pedro, a todos aquellos que con sus impuestos brindan, nos permiten, mejor dicho, a los que estamos momentáneamente en los cargos, mejorar la calidad de atención médica y brindar un mejor servicio de salud. Bueno, aclaramos que por disposición de la superioridad del Ministerio hay que descentralizar todo lo que sea atención médica de complejidad mediana o alta. Gracias a la gestión que hace el doctor Julio Bravo, ¿sí? Y que es bien recepcionado en el Ministerio de Salud por parte del doctor Fía y de sus colaboradores, hoy San Pedro de Jujuy, el Hospital Patterson, a partir de ahora va a contar con un aparato que hace análisis de alta complejidad, para que la comunidad sepa, en la provincia hay otro similar que está trabajando en este momento en el Pablo Soria, es decir, es el segundo aparato en esta complejidad. ¿Qué hacemos? Dosajes de hormonas, sobre todo, mejoramos la calidad en el dosaje de las hormonas, de las enzimas cardíacas. ¿Para qué sirve? Bueno, me llega un paciente, supongamos, con un infarto y a través de los estudios que vamos a hacer a partir de ahora en el hospital, podemos tener el diagnóstico y el pronóstico, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Ustedes saben que un infarto no se manifiesta inmediatamente, para que haya una alteración tiene que pasar de 48 a 72 horas, pero a través de estos dosajes que vamos a hacer ahora, enzimático se va a poder tener una idea inmediatamente para los diagnósticos precoces. Con respecto a los retrovirus, también vamos a tener una mejoría, ¿no es cierto?, con respecto a los diagnósticos, también precoces, a enfermedades metabólicas, ¿no es cierto?, dosajes para cáncer, para ciertas enfermedades de cáncer, enfermedades renales, ¿no es cierto?, de los posibles trasplantados, también se va a hacer, y lo más interesante es cuando hay una sobredosis de ciertos medicamentos como que están tan de moda hoy en día en nuestros queridos adolescentes, que como padres no sabemos controlar, vaya un palo para que a quien le quepa, por ejemplo, hacer los dosajes en sangre de fenobarbital, que es uno de los elementos fundamentales, la famosa, ¿no es cierto?, y de las anfetaminas, de la famosa droguita que anda circulando, de la de Superman, ¿sí?, bueno. Bueno, agradecer también la colaboración de la gente del laboratorio que nos ha asesorado y que nos ha permitido, a ver, ponernos en contacto con la superioridad para decir, bueno, San Pedro necesita esto, San Pedro quiere esto, y repito, gracias a la gestión del doctor Julio Bravo, a través de su contacto con el señor gobernador, Gerardo Morales, y con el señor ministro, Mario Fía, es que hoy día los sanpedreños podemos estar disfrutando de esta nueva, de adquisición, de esta joyita, el mejorar de la salud. Enseguida, después de las palabras del señor intendente, vamos a hacer...